Puede ser que él gane, pero el 7 entró chetado o algo, no lo sabemos. Y comienza a pegar los puro hechos, Dani. Ahí dije, Cotto pasándole la keita. Ahí hay bobo, ahí hay bobo. Dani fue bruto, Dani fue bruto. No, tiene que dejar de ponerlo a 90. Vamos a verlo. Damos un momento. Eso ya un minuto durado. Comencé el timer viendo a Isaías. Diablo, loco, ya lo desqualificó. Ya. El audio de salida de Rebu, pero que lo tiene mal. Yo, gracias por esas 200 estriotas. O sea, Albert, le damos clásica más al rato o seguirás con los versus. Después de esta partida, loco, puede hacer que yo me quede viendo la PMP en un rato. No sé si en directo, pero... Ah, creo que me quede viendo la PMP en un rato. ¿Viste cómo iba a ser de gracia? Pues solo la aguantándolo. Yo pensaba que no le iba a ser una. Mira. Que no. Ay, 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 ay. Que no. Bobote. Mira. Bobote. Ahorita vemos la final de André. Papá, porque te estoy diciendo. Tú no sabes si este tigre entra chetao. Estaba en el baño, está liviano. André, oye, ese tigre loco. Yo no sé. Mira. El diablo. Ese tigre entró hackeado. Ya está asustado. Papá, vino con... Isaya no ha jugado. Isaya no ha jugado. ¿Qué es lo que? ¿Me escuchan? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Vamos a hablar ahora, vamos a hablar ahora, vamos a hablar ahora. Ay, pero por favor, por favor, trate, ay, con cariño porque estamos en un versio. Con cariño. Educadame. 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 Como personas civilizadas. Dani, te voy a dar la oportunidad que des tu opinión sobre mi juego, bro. No, no, háblame como la gente. Sí, yo te voy a hablar como la gente. Que se habla luego, él está hablando bien. Él está hablando bien. No, 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 pues antes... Sabes que hay que tener nivel para hablar conmigo. Yo luego te voy a decir una vaina. Está a 4 a 1 a favor del Andrés. Eso es lo que yo te voy a decir a ti. Dale, dale. Dale, dale. Hable. Hable. Activo, activo y saía. No, que activo ahora mismo tiende. Ahí prendió. Activo. De una gacha ahí y tal. A moviendo, a moviendo. Prendió. Loco, se lo estoy diciendo nunca antes victoria hasta lo último. La que... Imagina que ese tipo gane. Loco, te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo. Ese Andrés no está jugando. Loco, Andrés pega. Y le va ganando un puerto. Está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno. Estaba 5 a 1, pero ya le está pegando. Gozo mucho. Quizá ya le dan la boca. Quizá ya no está... Su pinta malo, yo creo. Vamos a esperar. Vamos a esperar a que esto se acabe. Ajá, y lo dejamos. Claro, porque no podemos tener dos fogueos aquí. Exacto. No aguanta pendiente. Sí. Ahí viene. No sé a qué fogueo poner. Gente, esto es pague por ver, por favor. Comience a donar. Tú tuviste que rutear esa vaina para que fuera igual. No, que sí. Pero que sí fue por 360. Imagínate yo con 90. Estamos en anuncios. Estamos en anuncios. Estamos en anuncios. Estamos en anuncios. Mi amor, te voy a decir algo. Yo te jugué suavecito, papi. Tú no eres replis. Tranquilo. Espérate. Me jugué suavecito. Espérate. Tan suave que jugaste que ni me disparaba. Vigen. Más suave de ahí. Yo te tengo grabado. Mira, yo te tengo grabado. Más me importa. Yo te tengo grabado. Y lo vamos a subir. Y si yo dispare, ¿qué me vas a dar? Pero sí. Ay, Dios mío. ¿Por qué no grabé ahí? Vigen, loco. No te dejes como otra vez. Ok, tú lo tienes grabado. Tú lo tienes grabado. Mira, yo tengo la culpa que tu dispositivo no capte el audio. Fíjate, ahorita, 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 ahorita. Ahorita, ahorita. Vamos a anuncios porque ya yo me perdí. Ya se están calentando. No, se están calentando ya. Dale. Hablamos ahorita. El dispositivo no capte el audio. Vigen. Vamos a ver. Isaia contra Andrés ganando por una. Andrés, eh. Parece que estaba jugando Isaia. Ya se calentó. Prendió los motores, coño. Isaia está dando unos brincos. Brinco. Está decodificando. Ahora no falle una bala. Isaia piquea demasiado, loco. Te den la madre, loco. ¿Qué? Aparece el carro, loco. Ahí pide. Mira, mira, mira. Se sigue saltando. El face to face para darte es un problema. Pero piqueando, loco. Tú no le llegas. Tú no le llegas. Tú no le hagas nada, rey. Vos veas que no. Papá, ¿te pareces un carro, loco, corriendo? Como dos veces, loco. Como dos veces, loco. Pero es que es difícil. Lo que él y a Carlos, esa gente que peca mucho, loco. Eso es a piqueo puro, loco. Que hay que irle, loco. Con ese 20 de ping, loco. Para yo piquear, está difícil. Quizás ya juega a 90, tampoco. Quizás ya juega a 90 y 20, loco. Madre, 20 y 90. Oye. Oye, rey. Te voy a dar gusto que cuando llegue a la final, la crees sal. Se la toca la sala. Para que no te quede. No, tranquilo. Yo iba a 200 y pico. 100 y pico. Yo no me estoy quejando. Y como quiera te di en la madre. Y estaba relajando contigo. Tranquilo. Ya, ya. Pero dejen eso. Que le gusten. Ya la vaina. Ah, pero es el estúpido, el loco. Es pila de estúpido. Te pego en cabo. Pagan el premio. Pero te pego en cabo. Ah, pues bien estúpido. Túpido, estúpido. Dale. Diablo. Cambio a jugador. Cambio a jugador. Es pila de estúpido, el loco. Si la crea... Oye, oye. Nada más te voy a decir algo. Si la crea sal, se la sal. No me hago responsable de los daños cerebrales en tu cabeza. Ahora, por si acaso. Ahora. Ahora. Nada más eso. Para que Dana ya fue eliminado. Tú te crees, gente. Quizá ya está dando un brinco de loco. Wow. Ya tú lo eliminaste a Dani, loco. Si, yo lo eliminé, loco. Yo lo eliminé. Pero lo que pasa es que yo reconozco cuando alguien juega, él juega, pero la boca la tiene muy suelta, loco. Ese tipo de gente no llega a ganar nada. Eso es básico del juego, ¿me entiendes? 10 a 10. Loco, esto no es un hijo más. Sé más hombre, loco. Sé más hombre. Te va a ir mejor y le vas a dar más jara. Ya, ya. Orita. Orita, orita. Orita, orita. ¿Cómo que es más hombre? Orita, 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 orita. Señor, ustedes tienen que entrar al live y ver la carita de Sniper. Gregorio. Dime, dime. Dale. Oye, por mí, tú le das otro chance que yo eche en otro. No, déjame poner los novenos. No, 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 no. Esto es un torneo, loco. Esto es un torneo. Esto es un torneo. Esto no es ché. No, no, no. Esto no va a ser raro. Esto no va a ser raro. Después que yo termine el stream. Normal. Cuando, mira, cuando termine este versus que gane Isaías o Andrés, le vamos a dar otro versus. Por si acaso, ya te dijeron a ti que no. Normal. Le vamos a dar otro versus. Pero, ojo, ojo, ojo. Ya tú te quedas en tu casa. O sea, es un verso para que tú te diviertas muriéndote. No, esto ha rimado en otra. Normal. Ay, virgen. ¿Quién está ganando? Isaías está ganando 13 a 10. 14 a 10. Yo me quedé en la mitad, rimado en otra. Qué futuro el tuyo. Él comenzó relajando, fue loco. Pero al Andrés no lo puedes relajar mucho, ¿viste? Porque mira lo que le hizo. Sí. Al Andrés uno va a poder relajarnos con Andrés. Que no se descuiden, mejor. Que yo creo que... Andrés es lo que nos relaja. Andrés, te pone un dragito. Y si coñiste maldito, loco. Parece que él fue el desgraciado ahí. No, yo cuando jugué una con Andrés. Ya, pero es que no se movió. Se lo voy a ganar yo por 50. Por 50. ¿Viste lo que hizo Andrés? Se fue pero el mimito medio y nunca se movió. ¿Dónde está disparando? Ay, bendito. Ya, se volvió loco el Andrés. Ya. Se volvió loco. Le están ganando por 6. Era una game de 8 minutos. El diablo. El Dani sabe, eh. Ahí vi y le vendí el contrato. No, ya, eso no le coja la regla al pobre. No, Isaías estaba flojo al principio. Deja a los que jugó de su juego. No, ya, ya. Quedan dos minutos. Dos minutos de este verso, mi gente. Ya van a saber quiénes van a las finales de este torneo. ¿No a 17? ¿Qué tal? Yo lo que me siento mal por Federal. Esa sala que más jugaba con Federal se la voy a crear yo en Sudamérica. Todo perro. Para que le vaya el pino 900. O sea, ¿es 2 o el sudo igual que la otra vez? No, 1 o el sudo. Tú viste cómo se ha cortado ahí. Qué bacana eso. Yo no me lo sabía, no. Pero que tengan cuidado que Federal no entiende la regla. Ese tigre se trepa allá arriba. Un tigre se trepa por allá arriba, loco. Esa gente no dispara, esa gente no pide nada. Cabo, ¿tú te recuerdas la otra vez, loco? Estaban trepados por allá arriba, muchachos. Ya, tío. Dos gusalas. Y los muchachos, no me disparó. Pero es bueno, el Federal es bueno. Es duro, sí, son duros. Pero, ¿quiénes son los que van a jugar contra Federal? El que gane. Nada más el que gane. El que gane nada más. Ok, ok. Los 100 dólares versus con Federal. El mejor premio de ahí. Bueno, el que gane que tenga en mente que es para Sudamérica que va. No, esos 100 dólares se hace que se le olvide eso, muchachos. No, muchachos. ¿Se vuelve a ganarte reciente? Ahí está ahí, ¿o fue hace tiempo? Se ve hace tiempo. Nosotros que él me deja por tres, por dos. Y el Carlos también nos está muriendo a la par. Capo, ¿cómo lo hacemos el de la final? ¿Le hacemos el mejor de tres otra vez o un solo y ya? Sería el mejor de tres, loco. El mejor de tres, loco, verdad. El mejor de tres, loco. O sea, cuando somos finalistas, sería mejor de tres. No, no. Porque si no, el stream no te va a durar nada. Va a durar 10 minutos entonces. El diablo, pero está bueno, loco. El Andrés le están dando y... Me aconsejo. No, pero el loco no piquea. Él se mueve heavy, pero no piquea a una gran cosa. Yugis y Zayas a la final contra Rebooth, mi gente. Bobo, Bobo. Mi madre, viene Bobo. Ahora sí me voy a invitar para allá. Aunque sea yo, ganchame una tabla de cocina. Espérese, espérese. Final stream. Te apuesto a Mil, que si no le pasa de bien, adelanto. ¡Adelanto, demonios! ¡Adelanto de dos!